Aplausos Vamos a reunir el proyecto público de la civilización de los municipios y en este caso va a mantenerles el viaje de las redes y también va a tenerlo mucho más a lo que parecen los vecinos de Santa Fe Lo que quiero decir es que les mandareles un pasaje especial a los compañeros del municipio de Converona que pueden ver el trabajo que estamos organizando que es el tercer ayuntamiento es para beneficiar a los ciudadanos del área Esos son todos los pasos que vamos a tomar para el momento de que pueda haber un mayor interés de circular a la zona donde llegue Tenemos un proyecto metropolitano que su primera etapa es unir el fundador es hacia hacia el Valderas y luego en la segunda etapa de Santa Fe a Rosario ¿Cuánto tiene encontrado el presupuesto? O sea, ya solicitamos los recursos para poder en la primera etapa en la primera etapa los solicitamos vía los Juntos Metropolitano esperemos que nos den un resultado posible para poderlo y poder hacer la reunión en la segunda etapa en la segunda etapa en la segunda etapa en la segunda etapa es una obra bastante bastante grande bastante importante ¿Le va a dar tiempo tomando en cuenta que su administración es más seriosa? Bueno, que traemos prisa y le vamos a hacer lo más cuento que sea les agradezco mucho a mi hermano Presidente, nada más quería preguntarle las familias de los adolescentes que asesinaron están aparentemente en necesidad de pues compagar los funerales ¿hay alguna propuesta de parte del municipio para asistirlos? Vamos a ordenar a que los busquen el día de hoy para ver qué pueden apoyarlos y si hay para ganar apoyarlos yo sé lo preocupo es que si no hay parte de abajo podríamos hacer una droga central en la escuela no sé si lo solicitó a la Secretaría de Seguridad para reforzar la vigilancia en las primarias Se habla de estos temas en la mesa de coordinación para aplicar las estrategias deanderas no sé si no la calle no sé si no si no y y i i i